Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefani, traigo la misma ropa porque como les dije solo iba a ser un breve corte y en este video les voy a contar lo que leí en abril, también como les dije ya, leí super poquito porque me sentía muy fastidiada, muy embotada, muy... no sé no tenía ganas de leer y pues se vale, ¿no? Solo leí cuatro libros, el primer libro que leí fue El dedo de Luna Miguel Luna Miguel es una poeta, escritora, ensayista, española, que a mi me gusta mucho por lo que hace en poesía, me encanta, hasta me sé un poema suyo de memoria pero no estoy muy insegurada si me gusta lo que hace en narrativa o en ensayo, leí otra de sus, bueno, su primera novela que se llama El funeral de Lolita y tengo muchas, muchas opiniones encontradas, lo leí hace un año y todavía sigo pensando en si me gustó o no me gustó y tal vez haga un video de eso y pues ahora leí este ensayo que se llama El dedo, es un ensayo pequeñito, creo que no pasa de las 70 páginas, lo leí en Bookmade en la prueba gratis que conseguí por lo que estaban regalando por la situación de la pandemia y tal y pues ahí me lo leí no me gustó, me gustó más o menos le di tres estrellas porque la primera parte me pareció muy reveladora y aprendí muchas cosas que no sabía pero algunas de las otras cosas que mostraban en el ensayo yo ya las sabía las había leído en otros libros como Monólogos de la Vagina o Bulba les dejo acá abajo más información de quién lo escribió porque ahorita no me acuerdo y ya sabía esos datos y me pareció un poco, pues para mí repetitivo pero creo que puede ser un gran libro para la gente que está adentrándose al tema de la masturbación femenina creo que no se había dicho de qué trataba el tema de la masturbación femenina, el placer femenino el placer en la literatura femenina creo que puede ser un gran inicio para irse como fogueando en el tema pero si ya leíste como más cosas no es tan interesante ni tan revelador y aparte tengo un problema con la postura de la autora que no es el tema principal del texto para nada es un subtexto, es decir es un tema que se entiende por lo que habla la autora y este tema es que ella está a favor de la pornografía yo personalmente no lo estoy no creo en una pornografía amigable en una pornografía pues como, pongámoslo en términos maniqueos, buena no lo creo no apoyo esa industria y la autora sí lo menciona en algún ensayo ya casi al final del libro y eso no me agradó para nada creo que no, o sea, no comulgo con esas ideas y no me pareció o sea, no me sentía cómoda leyendo eso porque no es algo en lo que yo crea pero, pues, como les digo para adentrarse está muy ok es una lectura muy ligera la autora combina datos como técnicos con entrevistas de otras expertas en el tema como terapeutas o activistas escritoras también y lo va combinando también con su propia experiencia acerca de la masturbación femenina y, pues, es entretenido sí, lo lees muy rápido una lectura ligera que te puede ayudar a encaminarte más en el tema tres estrellas, como ya les dije después leí Persepolis de Marjane Satrapi esta lectura la tengo trazada desde marzo y apenas la leí y, pues, ahí estuve y sí me gustó me gustó mucho porque aprendí un montón de cosas de la vida en Irán de las represiones y la forma en la que tenía que vivir la gente estaba ubicada más o menos en los ochentas y es la experiencia de la propia autora pero tenía algunas me sentí un poco incómoda porque el personaje principal que es la propia autora tenía cierto privilegio de clase que luego, ¿cómo que se le nombró la visión? pero, pues, entiende, ¿no? ella misma lo dice y ella misma lo cuestiona eso es algo muy valioso cuando el mismo autor sabe que está en el privilegio pero lo cuestiona y sí se da cuenta creo que sí se agradece es muy entretenida me gustó más la primera parte que habla como de la niñez de Marjane es muy divertida a pesar de lo doloroso y fuerte que habla habla de muertos en guerras de represiones en las que de verdad o sea, alguien no se podía abrazar en la calle porque se los llevaban como a la cárcel habla de todo eso pero tiene siempre un humor que te hace seguir leyendo y también me gustó que se combina o sea, puedes ver cómo influye el contexto político en la vida personal de alguien porque también creo que lo personal siempre es político este video va a ser muy pampletario, creo pero bueno, eso me gustó cómo puedes ver las consecuencias de todo lo que hay alrededor en la vida de una persona y sí, es entretenido le di cuatro estrellas me gustó aprendí mucho sí lo recomiendo solo con ese detallito que a mí en lo particular sí como que dije como que a veces me cae un poco mal la protagonista pero pues entiende y su misma familia en el libro le decía como oye estás pasándote y tal gran lectura luego leí la trágica historia del doctor Fausto de Christopher Marlow esto lo leí para mi clase de literatura renacentista me gustó un montón es como un poco la base de este mito de Fausto que es un hombre que sabe mucho que tiene como ansia de conocimiento y hace un pacto con el diablo bueno, no el diablo con Lucifer hace un pacto con Lucifer y le otorga ciertos poderes a cambio de su alma y aprendemos que la ansia de conocimiento a veces te lleva a lugares muy oscuros sí me gustó me gustan todas estas narrativas como que van del mito faustico cuatro estrellas obra de teatro es súper cortita súper entretenida y ya luego por último leí Hamlet de Shakespeare pues miren amigos yo que les puedo decir Shakespeare es impresionante yo no sé mucho de él pero todo lo que he leído de él me ha impresionado mucho me ha gustado mucho y creo que bastante de lo de lo mágico que tiene Shakespeare es que fue capaz de expresar las pasiones humanas tanto las buenas como las malas creo que más las malas pudo adentrarse como en ese lado oscuro del ser humano y exponerlo y aparte todo termina dramáticamente todo hay muerte tragedia muerte tragedia si no han leído Shakespeare pero les gusta como Game of Thrones y esas cosas les va a gustar Shakespeare obviamente muchas de las cosas del imaginario están basadas en Shakespeare tenía un examen y tuiteé como que no había acabado de hacer mi lectura de Hamlet y Delia una amiga del internet me puso como ¿has visto El Rey León? pues eso es Hamlet y me dio mucha risa porque es muy cierto me gustó mucho la lectura te hace cuestionarte como esta vacilación entre la locura y no porque bueno creo que todos lo saben y si no lo saben pueden ver un capítulo de Los Simpsons en el que Bart hace de Hamlet y Moe de Claudio y así bueno pues Hamlet va de que un fantasma un espectro llega a a decirle a su hijo Hamlet que cobre venganza por lo que le hicieron lo que le hizo su hermano Claudio que lo mató para robar el reino y a la reina y todas estas traiciones y venganzas pues si es un gran chisme es como una telenovela ya eso fue todo lo que leí leí súper poquito estoy muy atrasada con mis lecturas pero pues el chiste es divertirse y ya no sé qué más decirles creo que eso es todo nos vemos a la próxima los quiero mucho gracias por ver y por comentar y suscribirse y todas esas cosas que hacen y los quiero mucho y los veo pronto bye